¿Qué tal? Soy Marco Antonio Flores Zavala y estamos con la maestra Tania Vaquera Escobedo. Estamos en Certezas y Paradojas. Vamos a platicar en esta sesión sobre su investigación, el Partido Nacional Revolucionario y las aportaciones políticas y electorales que ocurrieron con tal asociación política. Tania, maestra, ¿por qué es importante estudiar los partidos políticos y qué es un partido político? Bien, de acuerdo a la ley, un partido político es aquella entidad de interés social cuyo objeto es la participación de la ciudadanía. En este periodo, el Partido Nacional Revolucionario fue visto como un aglutinamiento de todos aquellos que se sintieran herederos de la revolución. Es decir, tras el llamado de Plutarco Elías Calles, tras la muerte de Álvaro Obregón, se empezaron a aglutinar muchos partidos políticos locales. En el estado de Zacatecas fueron dos importantes, el Partido Revolucionario Zacatecano y el Partido Socialista Zacatecano, que se adhieren a los ideales precisamente del Partido Nacional Revolucionario a nivel nacional. La diferencia de estos partidos políticos fue que el Revolucionario Zacatecano, en la Convención Constituyente de Querétaro, apoyó la candidatura de Pascual Ortiz Rubio a la presidencia de la República y el socialista zacatecano, la de Aarón Sáenz. Entonces, ese es más o menos como fue visto el Partido Nacional Revolucionario en ese periodo. ¿Por qué es importante? Dentro de la historiografía zacatecana hay un vacío dentro del estudio de los partidos políticos locales. Las únicas investigaciones son precisamente las del doctor José de Jesús Vela, quien nos habla precisamente de algunos partidos políticos que existieron. Sin embargo, esta investigación trata de aportar cómo surgió el Partido Nacional Revolucionario y cómo se fue dando la consolidación del Estado postrevolucionario. Por lo que es interesante el estudio de los partidos políticos para conocer sobre historia política y también para conocer cómo funcionaban o cómo funcionaron dentro de la sociedad zacatecana de ese periodo. Una última pregunta, y es una jiribilla. ¿Podemos decir que el Partido Nacional Revolucionario ya es bisabuelo? Pues podría ser el bisabuelo de Morena. Muchas gracias, Tania. Auguro una investigación de mucha aportación de la maestra Tania Vaquera Escobel. Muchas gracias. Certezas y paradojas. Gracias.